de la novena del ansiado título. La Máquina Celeste derrota un gol por cero al equipo de Santos de la Comarca Lagunera. ¿Cómo estás, José Luis? Hola, ¿qué tal, Paco? Un gusto saludarlos. Muy buenas noches. Bien, bien, contento con la final de ida. Muy buen partido, me parece un muy buen primer tiempo extraordinario y después Cruz Azul asumiendo un control y dando un paso importantísimo. Ya lo platicaremos, ¿no? Lo que este equipo tiene que hacer para cambiar la historia. ¿Cómo estás, Félix? Bien, bien, Paco. Buenas noches. Pues de acuerdo a la lógica, lo que hemos visto en el torneo, lo que hemos visto en la liguilla también, a la diferencia de los dos equipos, la cantidad de puntos que hizo uno y el otro, creo que se impuso la lógica en este partido de ida. Te vi muy entusiasmado con Santos durante el juego. Fue así, vaya, creías que podía ser más Santos. Disculpame, soy un periodista imparcial. Pero, pero, pero te vi como, digamos, no queriendo, sino viendo cómo a Santos lo maniataban y tú un poco desesperado al respecto. Bueno, sí, un poco desesperado. ¿Por qué? Por ver la diferencia entre los dos equipos, pero no es porque yo me incline por uno u otro. No, 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 para nada, para nada, para nada. Gracias. ¿Cómo estás, Enrique? Bien, disfrutando lo que disfrutas, Paco. Yo creo que eso es importante, igual la gente está disfrutando mucho. Ah, ¿usted también? No, pero sabe la gente lo que le va a Cruz Azul y sabe la gente quién es mi querido Félix. No, bueno. Te quiero decir yo para mí, una cosa, yo creo que el Cruz Azul ha hecho lo que ha venido haciendo desde el principio que llegó Juan al equipo. La mentalidad de los jugadores, la mentalidad del técnico, independientemente de todo, el esfuerzo, el compañerismo, la fuerza, la intensidad, yo creo que todos, incluyéndome a mí, de alguna manera, yo no pensaba que iba a llegar tan lejos. Y además, como tú dijiste también, todavía falta, perdón, todavía falta un partido, pero lógicamente ha hecho hasta ahorita y debe estar contenta a su afición y toda la gente de Cruz Azul por lo que ha hecho el equipo. Ahora sí dile lo que quieras. Sí, por favor. Enrique, de verdad, usted no pensaba que iba a llegar tan lejos Cruz Azul siendo tan imponente en todo el torneo. Sí, pero quiero felicitarme, querido señor José Luis, porque desde el principio en esta mesa dijo, y cada rato me lo recuerda, pero por eso lo digo. Porque te burlaste de mí cuando lo dije. No me burlé, pero dije que no. Está grabada tu risa. Sí, bueno, la risa sí, en verdad, tengo que ser. Pero te quiero decir una cosa, sí, exactamente lo dijo José Luis, que iba a ser campeón en el equipo. Es que en el momento en el que lo dice José Luis, la realidad es que nadie se lo esperaba. Claro. Nadie se lo esperaba. Falta 90 minutos, ya platicaremos, como bien se dijo hace rato, a ver qué es lo que necesita hacer Cruz Azul en la vuelta. Por lo pronto vamos a ver lo que hace o lo que no deja ser Cruz Azul a Santos de la comarca lagunera este símbolo del número 25 de Roberto el Piojo Alvarado, ausente por un problema familiar fuerte por parte del capitán José de Jesús, que está mandando un mensaje de solidaridad para uno de sus jugadores. Servicio de romo que ya anunciaba el buen partido que tenía para donde no puede llegar cabecita y estos eran José Luis los momentos de la comarca. Sí, los arranques, ¿no? Tanto el arranque del primer tiempo como el arranque del segundo y logró controlar muy bien Cruz Azul, logró soportar estos momentos de presión, presión alta, intensidad, velocidad, vértigo, una mentalidad ofensiva muy interesante y la verdad es que en el primer tiempo sobre todo Cruz Azul lo responde con la misma intensidad, la misma velocidad. Esta fue una jugada bellísima porque el cabecita la intenta y no solo eso, se arremata con toda la intención de ponerla cerca del poste, pero la intuye Carritos Acevedo y hace una extraordinaria atajada. Esto es un gol que resulta invalidado, bien hecho porque sí existe un fuera de lugar y lo que completando nomás lo que mencionaba José Luis, en el primer tiempo Santos va al frente tiene la llegada, pero se descubre atrás, lo agarran en un par de mano a manos que pues milagrosamente no pasa a mayores, ¿no? Pero muy mal parado en ese sentido el cuadro de Santos, vulnerable atrás. Yo creo que si hay algo que fue un duelo interesante para la gente y para todos nosotros fue el del cabecita con Doria. Le dieron un par de jugadas que fueron extraordinarias, tanto por la jugada que quiso hacer el cabecita como por la barrida de Doria. Por las buenas decisiones de cabecita y las intervenciones de Doria. Exactamente, yo creo que fue interesantísimo. Eso es un golazo. Acá está la jugada del gol, José Luis. Es un golazo. Entre cuatro, entre cuatro. Tres helicópteros, tres helicópteros. Es un jugadón de Romo y después se favorece con el rebote de Ailton Preciado, ¿no? Y tiene esa capacidad de reaccionar y definir rapidísimo. Vaya, un muy buen gol, del mejor jugador del partido, independientemente del gol, creo que Romo fue el mejor en la cancha. Había hecho ya un par de modificaciones. Juan Reynoso había ingresado Orbelín, había ingresado Montoya, habían salido Yotun y Rivero, sin que fuera, digamos, producto de esos cambios, porque pasó muy poco tiempo, pero ya Cruz Azul demostraba con estas modificaciones que quería ir un poco más hacia el frente. Vamos a ver las estadísticas del partido. Fíjese en la cantidad de disparos al marco por parte de Santos. Solamente uno en todo el partido. Y fue el del Mudo en la primera parte que saca Corona. Muy al principio, además. Sí, sobre su izquierda, porque el otro de Otero fue desviado, no podemos considerar eso. En el segundo tiempo, ninguno. Intentos de gol, 16 contra 8, pero realmente sensación de peligro. De Santos, ¿no? ¿Verdad que no? No, prácticamente no. No coincidieron sus ocasiones con lo intenso que intentó ser. Nada más, antes de ir a las reacciones, pases completos en porcentaje. Un 83, el otro 63, claro. Cruz Azul reviente y reviente balones, baja su porcentaje. Vamos a las reacciones después del juego. Lo primero es el espíritu familiar, ¿no? Creo que nos golpeó a todos y mucho ayer, previo al entrenamiento, nos enteramos de lo que venía. Y hoy los chicos se brindaron y se mostraron y fueron solidarios. Y ese espíritu familiar que se mostró ayer en la previa de juegos, se plasmó en la cancha. Creo que partimos desde la humildad, sabiendo que ellos en casa son muy fuertes. Que es un equipo que te atropella, te lleva, te empuja, y había que correr el juego. Este, y lo entendieron los muchachos. Fuimos humildes, repito, para para saber que el partido había que correr, ¿no? Jugarlo seguro en algún momento, como se dio, que iba a haber poco tiempo espacio, que iba a haber mucho calor, que la gente iba a apoyar como corresponde aquí, que es un estadio durísimo, y los muchachos, este, tuvieron, no diría la personalidad, pues siempre me la han demostrado, este, la categoría. Categoría es otro precio. Y los chicos hoy, este, plasmaron ese otro precio. Nos llevamos una derrota injusta, ¿no? Este, más allá que no hicimos un gran partido, generamos las mejores chances, sobre todo en el primer tiempo, y bueno, una jugada fortuita, este, eh, Cruz Azul le encuentra el gol. Eh, ellos aglomeraron mucha gente del medio para atrás, con mucho oficio, eh, nos trataron de bloquear permanentemente nuestro juego ofensivo, nosotros fuimos a buscar, como, como siempre lo intentamos hacer, generamos algunas chances, sobre todo, repito, al inicio del partido, nos amarramos, y, bueno, ahí está un poco el pecado nuestro, ¿no? Después buscamos, pero bueno, hay, hay que reconocer el oficio de, de, de Cruz Azul, y obviamente, este, nos faltó un volumen futbolístico, ¿no? Eh, es, es muy difícil, por cierto momento, difícil para nosotros, para el Madrid, para el Barcelona, para cualquier, cuando se te aglomera tanta gente atrás. No estoy haciendo una crítica, simplemente estoy describiendo el partido, y bueno, nos vamos poniendo un a cero, nos quedan noventa minutos, y bueno, quizás, este, Cruz Azul hace el mismo juego, o quizás, este, intentará hacer otro. Y bueno, nosotros vamos a ir a buscar permanentemente, como lo hicimos hoy. ¿Fue injusto el resultado, José Luis, como lo dice el señor Almada? No, 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 para mí no, obviamente, evidente, evidentemente habla con, con el termómetro recién salido de la cancha, ¿no? Y claro que, que, que siente eso, siente un Cruz Azul echado atrás, un Cruz Azul destructivo, yo creo que Cruz Azul hizo el partido, el Cruz Azul planificó este partido, lo hablamos durante la previa, lo hablamos durante línea de cuatro en la edición anterior, que este partido iba a suceder, creo que se parece mucho a lo que platicamos, pero, pero no coincido, ¿no? No, no, no fue más peligroso, sí terminó más jugadas, pero no fue más peligroso, Santos. Bueno, de hecho, perdón, menciona una palabra que a mí me llama la atención, dice fortuito, el gol fortuito, no me parece fortuito en lo más mínimo, ¿no? La convicción, la determinación que, que demuestra Luis Romo en esa jugada, además de la, de la técnica y la concentración, se mete entre cuatro jugadores, de espaldas a la portería empieza la jugada, hay un rebote en el que llega Doria muy tibio y él va con muchísima decisión, lo gana, eso no es fortuito. Sí, de acuerdo. Ahora, de que Cruz Azul se defiende, se defiende, ¿no? Pero no es algo que no haya hecho en toda la campaña. Pero hay dos fases en el juego, bueno, digamos, hay más fases, ¿no? Las transiciones ofensivas y defensivas, pero hay dos fases muy marcadas y tienes que defender bien. Claro. Y tienes que atacar bien. Claro. Que Cruz Azul se haya dedicado más tiempo a defender bien, como sabíamos todos que iba a correr. Que lo iba a hacer. Ese es otro. Son dos partidos, claro. Atacó, atacó, atacó mucho más que el. Sí, ah, no, claro. El primer partido con Trapachuca fue. Respondió, me parece, responde, me parece, de una muy buena manera a lo que intenta ser Santos al arranque del juego, ¿no? Y es también intentar ser intenso, pero también recorrer las líneas, no se metió atrás Cruz Azul. En el primer tiempo. En el primer tiempo, o sea, te voy a decir algo. Que fue el mejor momento de Santos. Incluso ataca más de arranque en los primeros 20, 25 minutos de este partido que contra el Toluca en la ida. Contra Toluca cambian las circunstancias, evidentemente, por lo que sabemos todos, cae el gol del escuadra de los Diablos Rojos del Toluca. ¿Te pareció a ti también, como dicen ellos, un resultado justo o te inclinas más por lo de Almada? No, 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 definitivamente no, porque una cosa es defenderse en un momento de jugar la defensiva, es que empieces a sacar pelotas y a verte desesperado y todo. Yo siento que Cruz Azul en ningún motivo, en ningún momento del partido, aún con el dominio de Santos, en ningún momento se sintió una jugada de que empezara Cruz Azul a desesperarse, a no correr, a desordenarse. Eso es lo que hicieron para mí muy bien mentalmente y lo que fue tácticamente, hicieron perfectamente a lo que fueron a hacer. Cruz Azul domina un estilo. Y el estilo del Cruz Azul fuera de casa es ese, pero además lo ha hecho toda la campaña. Cruz Azul ha recibido solamente cuatro goles jugando de visitante y solamente uno de ellos fue de jugada, que fue de Valdez en aquella jornada número uno y además de fuera del área. Si mal no recuerdo, aquel gol fue de fuera del área. Los otros tres que recibe, el penal contra el América, que además se puede discutir como fue el penal a favor del Cruz Azul. Y los del Toluca. Y los del Toluca, que uno de ellos lo puede discutir. O sea, es un equipo que así jugó toda la campaña, no se salió del script, le jugó como tenía que jugarle a Santos y ¿saben qué? Lo maniató. Esta es una, digamos, máquina muy fría, muy, muy fría, con sangre fría el Cruz Azul para jugar los partidos. Ahora, ¿cómo debe de afrontar el de vuelta, José Luis? Porque el asunto, pues, no está tan sencillo. No, bueno, tiene la ventaja, ¿no? Imagínate, hablábamos que un empate iba a ser bueno para ir al Estadio Azteca a tratar de cerrar la final. Bueno, un triunfo en la comarca y con el cambio tan radical que sufre Santos Laguna jugando fuera. Bueno, qué mejor ventaja. Yo creo que es un tema mental, Paco. Y yo creo que ha llegado el momento en que este equipo demuestre que es real. Ok, ¿cómo lo demuestras? ¿Cómo lo demuestras en el partido de vuelta? Puede ser más riesgoso irse con esta ventaja. Te lo platiqué terminando el partido. Sí, puede ser más riesgoso que con 0-0. ¿Por qué? ¿Por qué? Por la duda de me salgo a defender. No. Salgo a defender ese gol. Por Pachuca corrió muchísimo peligro. Paco, por los antecedentes. Se tira atrás. Por los antecedentes. Esta película ya la vimos. Esta película ya la vimos y la hemos visto un montón de veces. Con esta autoridad. Pero la sí. Con este manejo del estilo ya la vieron. Este equipo tiene que demostrar que es el Cruz Azul que va a cambiar la historia de este imperio. Este es el momento que este equipo tiene que demostrar que no es el Cruz Azul que la va a cruzazulear. José Luis. Como la han cruzazuleado en seis finales. Y como la han cruzazuleado en un montón de ocasiones. Déjame terminar. Ya acabaste. Es el equipo. Es el momento. Ya andas de necio. Ya acabaste. No se demuestra en el partido que viste hoy los 15 puntos de diferencia del torneo. No. Pero por supuesto. Perdón. Yo estoy muy de acuerdo. ¿Cómo que no? Perdón. ¿Cómo que no? No te quiero llevar la contra, pero ahorita. No, pues ya me la llevaste. No, es que está hablando tan emocionado de una cosa tan real. Porque es cierto. Esta es la oportunidad que tiene Cruz Azul para cambiar la historia. Si pierde el partido, vuelve a hacer exactamente lo mismo. Pero usted. Y si lo gana. A ver, le hago la misma pregunta a usted, don Enrique. No se ve en la cancha los 15 puntos de diferencia que se sacaron uno y otro en el que le sacó Cruz Azul a Santos. No ve en usted en la cancha. Me extraña que como jugador. Perdóname. Ya la vimos. Ya la vimos. La hemos visto varias veces. Yo te he preguntado por la diferencia en la cancha de los puntos que se mostró en el torneo. José Luis, déjame decirte. Él es un futbolista. Por eso le voy a preguntar. Tú no puedes pensar en los 15 puntos, en los 8, en los 4, en los 8. Hoy tenía un problema, Cruz Azul, que la mitad de ese problema la está resolviendo. Y se decide en el próximo partido. Y con todo el respeto para los puntos, para la forma de jugar defensiva y ofensiva, se está jugando no solamente ganar una final. Se está jugando quitar todo lo que es durante veintitantos años, no lograr un campeonato, llegar a muchas finales y perderlas. Eso es lo que está jugando y tú. No lo está bien, está bien. Félix, como jugador, eso juegas. Sí, sí hay una diferencia. No más que no me respondiste, es lo único. Sí se mostró en este partido la gran diferencia que hay entre uno y otro equipo. Gracias, por supuesto que sí. Paco está preguntando sobre qué debe hacer Cruz Azul. Futbolísticamente lo mismo. ¿Qué va a hacer? Meter a Orbelín, meter a Santiago Jiménez, sacar a Yotun y al Drete, probablemente. De inicio. E ir a jugar como han jugado los partidos de vuelta. De vuelta. A ver, Félix, no me digas que tiene que salir en el partido del domingo a defenderse. No me digas que tiene que ser el mismo planteamiento. Yo no te lo digo, claro que no, pero te lo digo, pero lo he visto. Mi pregunta es cómo tiene que afrontar Cruz Azul el partido del domingo. Tiene que salir a buscar el arco arriba porque si se mete atrás, entonces ya se va a meter el riesgo. Eso es lo que tú y yo pensamos. ¿Qué crees que va a suceder? ¿Qué crees que va a hacer Juan Reynoso? No sé, es que precisamente es lo que yo digo del riesgo del gol que consigue el día de hoy, que puede entrar a la duda y si mejor lo guardamos. No me puedes decir que era mejor un 0-0 que irte con la ventaja de 1-0. No te puedes decir que es mejor, pero sí te puedes decir que genera más dudas. Por la eterna disyuntiva de, con un gol de ventaja, ¿me salgo a defender o voy por el segundo? Tú has visto, tú has visto, ¿has visto? ¿No viste el partido contra Pachuca? Algún minuto, sí, bueno. ¿Qué hicieron? Se quedaron atrás y acá con el santo. ¿Cuántas jugadas del Pachuca hubo? Por eso digo, es un equipo. Quiroga anduvo mal todo el torneo y a él le cayeron las londas claras. Es un depredador de sangre fría este Cruz Azul. ¿En serio te atreves a decir que uno está terqueando? ¿De veras? ¿Quién está terqueando, yo? Yo creo que sí. ¿Ando de necio o de perseverante? Buenas palabras, Felipe. ¿Te fijaste cómo es la forma elegante de decirlo? Digamos un poquito de, no de contexto, sino de puntos sobre las ideas. ¿Tú crees que Cruz Azul lleva la ventaja como para ser considerado el gran favorito para ser campeón? ¿Sí o no? Sí. El señor no tanto. No, no, no. Yo sí creo. El señor no tanto. No, no, no. Yo no he dicho eso. Por la diferencia que vemos en el campo. No, yo no he dicho eso. Tú dices que es momento. El momento. El momento. Ok. Este equipo cambia la historia. ¿Cómo lo hace? Jugando como lo ha hecho. El momento inicial. ¿Cómo lo haces para jugar el partido de vuelta? Nadie me ha respondido. Cruz Azul es el gran favorito para ser campeón. Que vaya. ¿Me respondiste que no sabías? ¿Me respondiste que no sabías? No, claro que te respondí. ¿Cómo tiene que jugar? Que busque la portería rival. Ok. Listo. Que vaya. Que vaya a buscar el segundo gol. Como lo ha hecho a lo largo de la liguilla. Cerrando los partidos de manera ofensiva. Atacando. Por eso decía. Seguramente meterá a Santi Jiménez. Meterá a Orbelín. A buscar mejor proyección al frente. A ver, pero contra Toluca lo necesitaba. Y contra Pachuca. Y cuando lo tuvo se tiró para atrás. A ver. A ver, Enrique. Digo, yo sigo pensando. Aunque es nuestra labor como periodistas, como con los labores de fútbol de esto, poder dar nuestra opinión. Pero creo que si hay alguien que ha demostrado todo el campeonato, cómo se tienen que jugar los partidos y los está jugando hasta esta instancia, es Juan Reynoso. ¿Cómo lo va a jugar? Yo siento que va a seguir con la misma mentalidad de en un momento u otro tratar de ser muy buena la ofensiva y tener la contundencia. Y si allí mete un gol o mete dos goles o lo que sea, bien. ¿Qué va a salir a hacer Santos? Santos tiene que salir a meter goles porque está perdiendo uno cero. Pero no desde el principio, don Enrique, perdóname, no desde el principio. Espérame tantito. Si hay una facultad que podría tener Santos, para mi gusto, de poder, es estar encima de Cruz Azul y hacerlo perder la cabeza para meterles un gol y que todo eso que de repente se ve, lo traten a llegar en ese momento. Cosa que ya no creo. Yo creo que es ilógico pensar que Santos va a salir completamente desbordado desde el principio. Va por un gol. Pero yo no dije que iba a salir desbordado desde el principio. No dijiste que iba a salir ofensivo. Sí, va a salir atacando. Lo hizo ahorita. Desbordado. También lo hizo ahorita y le jugó muy bien Cruz Azul. Va a salir a ganar Cruz Azul. Cruz Azul va a salir a ganar el partido. Sí, claro que va a salir a ganar. Ahora, nada más, para que quede claro. Para mí Cruz Azul es favorito desde hace meses. Desde hace meses es favorito. Y es gran favorito para ganar esta final antes del partido de ida. Y me parece que quedó muy claro lo que hemos expuesto. A lo que yo voy es el tema que ha vivido esta institución a lo largo de muchos años y que este es el equipo que parece que puede cambiar la historia, pero ya llegaron a ese momento. Tú has hablado cuatro meses del proceso. El proceso ya está culminado. Hay que llegar al partido. Al partido que no se ha podido ganar en 23 años y medio. Sí, estoy de acuerdo. Pero no hay metro cuadrado que se dé por perdido en este equipo. Es el equipo más solidario que yo he visto en mucho tiempo. Es que es increíblemente solidario este equipo. Pero tiene que ganar. Es increíblemente estratégico este equipo. Paco, pero tiene que ganar. Es un depredador de sangre fría. Paco, vea lo que hace el Cabecita Rodríguez cuando pierde el balón. Va y corretea hasta su propia área. Y lo hace ya muy entrado en el segundo tiempo también. Narramos a Yotún varias veces en el Orlando. Sí. Varias veces. ¿Cuándo lo viste con este sacrificio? No, es un muy buen jugador, pero sí, a este nivel. A este nivel de sacrificio. Y espérame. Oye, Montoya, dime de qué jugó Montoya el segundo tiempo. ¿De qué? Terminó jugando de carrilero. De lateral derecho, un delantero del Cruz Azul. Cruz Azul, yo todo lo vamos a decir por lo que ganó, por lo que demostró. Lo único que yo, con todo el respeto, sigo pensando. Cruz Azul, para poder cambiar, tiene que ganar. Y lo acabas de decir tú y todo. Yo quiero hacer una mención aparte también porque a lo mejor nos va con Fernando Guerrero. Yo creo que hizo un extraordinario arbitraje para un partido muy complicado. Ha sido una liguilla de grandes arbitrajes, de muy buenos arbitrajes. Dato de Ricardo Salazar, en 151 partidos definitivos de Liga MX, es la primera ocasión que no hay tarjetas. No hubo una sola tarjeta amarilla, no hubo una sola tarjeta roja. Y fue un partido muy intenso. Muy intenso. Muy intenso. ¿Lo dejó? ¿Recuerdan alguna jugada en la que se guardó la tarjeta? Yo creo que al arranque Cruz Azul comete tres faltas en, ¿les gusta cinco minutos? ¿Fueron? Probablemente en algún momento ahí pudo haber sacado uno. Y además, yo ya no me acuerdo la última vez que alguien fue a consultar al VAR, ¿eh? No, no. Bueno, tampoco hubo jugadas hoy para consultar al VAR. No, pero en el final tampoco, ¿no? Nada más un comentario. Mientras un equipo hace muchas modificaciones, ¿no? Partido a partido, Cruz Azul hace muchos cambios. Además, durante el juego, Cruz Azul hoy hace los cinco cambios. Si no tengo mal el dato, nada más hace tres modificaciones. Cuatro. 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 Pero Santos, en los más recientes seis partidos, seis partidos que abarcan, por supuesto, la fase final del fútbol mexicano, han utilizado la misma alineación en todos, menos cuando sale lesionado Otero, ¿se acuerdan? Que sale lesionado un partido y entra Isijara. Pero el resto han sido los mismos. O sea, Santos se cansa desde mi punto de vista un poco en el segundo tiempo. Y a Santos le va a costar la recuperación porque todos y cada uno de sus jugadores vienen jugando de manera muy intensa, 70-80 minutos. Mientras que Cruz Azul tiene de dónde echar mano. Ese es un factor a considerar. Bueno, pues Cruz Azul gana uno por cero la ida y está a 90 minutos del título. Gracias, José Luis. Gracias, buenas noches. Buenas noches, gracias. ¿Te sientes campeón? ¿Eh? ¿Te sientes campeón? Hasta el último ladrillo no hay absolutamente tarea concreta. ¿En serio? Con todo lo que hemos hablado aquí, no te tranquilizamos. ¿Qué ves, Afel? Pues yo estoy tranquilo todo el tiempo. Chao, buenas noches. Chao. 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 Chao.